Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en el canal del VD Games El día de hoy le vamos a dar a los primeros instantes de The King of Fighters 14 Yeah, he visto que no mucha gente lo está jugando, eso me da un poquito de tristeza Aunque bueno, tal vez no sea el boom, pero para mi The King of Fighters si es un juego muy importante Porque yo soy fan de los juegos de pelea, tal vez no soy muy bueno, pero si me gustan, si me gustan Muchos de estos juegos son parte de mi niñez y adolescencia, entonces no podía pasar desapercibido The King of Fighters 14 Yeah Ay que bonito el sonido del crédito, pero bueno, una cosa es que yo le che flores gente Y otra cosa es que ustedes vean el verdadero contenido que hay en este título, ok Entonces ustedes veanlo por ustedes mismos, ustedes veanlo por ustedes, perdonen la redundancia Pero bueno, la historia que está disfrazada es el modo arcade disfrazado de historia Hay videitos, hay diálogos, pero en sí es el modo arcade Son las peleas, hasta que llegues al jefe final En línea pues es obviamente jugar en línea con otros jugadores alrededor del mundo El versus que es contra un amigo, puedes jugar contra un amigo o contra la PC Misión que hay tres tipos de misiones, que está esta que es la prueba Aquí te enseñan combos complicados, si tú quieres ser un poquito más hardcore en este juego Aquí es el lugar correcto, te enseñan combos muy muy chidos Tiempo de ataque, te ponen a luchar contra 10 contrincantes Y rompes el récord que tardas en vencer a estos 10 Ya no hay segundas oportunidades, cuando pierdes pues ya es game over Supervivencia que es el clásico de aguantar hasta que te mueres El entrenamiento, que es un entrenamiento libre sin que te estén explicando las cosas Ahí nada más haces los poderes que tú ya sabes y practicas los combos en el modo libre Tutorial que sí te va explicando Vamos a una sublista y ya te va diciendo más o menos qué es lo nuevo y qué es lo que ya conocías ¿Quieres nuevo? Este es el lugar perfecto La galería, datos de jugador, opciones y PlayStation Store Bueno, no se necesitan, creo que no se necesitan explicar No necesitan explicación Pero bueno, este... no hay opciones, sí hay opciones Sí, eso les voy a decir Idiomas Español de México, opciones de vibración Buenas de presión Ok Hay algún muchacho que debo decirle que el juego en sí no es muy difícil en un modo 3 Es... es muy rápido, lo pasas muy rápido El tiempo también... a mí me gusta subirlo a infinito, ¿no? Ronda, pues que sea de 3 Opciones de sonido, opciones de visualización Configuración de botones Hay algo gente que no sé cómo cancelarlo porque... Porque a mí realmente, este... Perdóname Porque a mí realmente no me gusta No me gusta mucho esto que les voy a explicar ahorita Vamos al modo historia Yeah Dice que no puedo grabar esto No manches, ya lo estoy grabando Este... a mí me gustó mucho Kyo Todos los muchachones en este juego, gente, se ven como que de 15 añitos Los demás juegos se veían, este... se veían... pues de una edad normal Pero aquí son niñitos, vean esta muchacha, es un niñito Este es un niñito Y pues Kyo es un niñito Hay quien más puede escoger Voy a escoger a Terji A ver si nos echamos unas partidas o qué, un partidogras Bueno, vamos a ver la historia que contiene aquí en el modo de KB Y ya, ese fue el intro Ese fue como que el anfitrión Eh... A mí me gustan los cambios que le hacen a los... a los peleadores Por ejemplo, Kyo se ve muy diferente a lo que era el wey Lo pusieron así, tipo One Direction Robert es uno de los que cambió Muy cañón Este... a este Iori ya le habíamos visto con cambios Es como que tiene ropa de antro No me gusta, pero bueno No puede no ser igual De plano cambio es el pobre Río Así que de plano cambio Pero bueno Si apretamos cuadrado, gente El... 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 El monito hace... Hace combos él solito, vean La madre Le subí la dificultad y este bueno me va a dejar mostrarlo ¿Ya ven? Ese... ese... Esa no me gusta Porque a mí se me hace como que le quita mérito Se me hace como que le quita mérito al jugador Pero bueno Así está esto No me diste Sube... Si sube de dificultad Si sube de dificultad esta madre Nada más lo subí un nivel A la madre Pero bueno Así esto lo hace más entretenido Porque si en... En el nivel que estaba en el 3 Está muy muy facilito Boretaro Boretaro ¿Ustedes cómo ven? El nuevo diseño De los personajes Vean a Robert Es como que un españolito, ¿no? Y creo que el güey es de Italia o Francia De una madre Así, así perro Mira Aquí apretamos otra vez cuadrado Madre mía Madre mía Corea 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 A Sotarrea A Sotarrea Ya no dice Sotarrea cuando pierde Ya está más difícil, gente Ya me está sabiendo más el juego Porque yo lo había jugado Y la verdad es que sí me estaba aburriendo El normal Con este puedes hacer un... Un doble combo Pero vean Ahí nomás lo hice todo eso Apretando cuadrado Y la verdad es que sí le quita mérito A las personas que sí saben de combos Entonces esto puede ser bueno Y puede ser malo Para la gente que apenas Viene jugando Pues sí, va a jugar a toda madre No como yo Va a tirarle una a Osobuken Pero doble Órale, perro Kamehameha Toma eso, el Thoraya El Thoraya, ¿no? El Thoraya Este es uno de los diálogos que hay Yuri-chan, ¿no? Vamos a ir a dar una buena idea ¿Vamos a dar una buena idea? ¿Este es lo que hace que no se le deshace? No, no, no Hasta ahora Hasta ahora Esto es lo que hace que no se le deshace Hum... No sé, pero... No sé, pero... No se le deshace a Robert Y no se le deshace a Robert Sánchez No se le deshace a perder Y no se le deshace Oh, bien 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 Hazlo Vamos ¡Vamos! Entonces no sé cómo apagar Ustedes si saben cómo apagar esa cosa del cuadrado De hacer combos automáticos con el cuadrado Cállate, cállate Cállate niña Ese modo que les mostré Que era como un entrenamiento De pruebas, madre mía Ese fin se me hace que es un combo especial Porque esas animaciones no las había visto Ay, qué bonita Yuri Qué bonita niña Yayichi El... El como que a mí me encantaba de Terry El hypercombo Era este que les voy a mostrar ahorita Que lo voy a hacer yo Ese sí lo estoy haciendo yo No con cuadrado, no Ese está bien chido Lo hice yo sin hacer cuadrado No, no lo hice lo de cuadrado, no Te lo juro Muy bien Madre mía No te voy a decir son pesados Son, no, neta Sí son, sí son pesados Sí, sí lo son Neta, neta Te lo juro Neta Futuro Futuro Los tiempos de carga Entre combate y combate De repente se sienten Un poquito largo Muchacha Toma Tu test Nomás lo estás Sosteniendo ese topcito No me jodas Toma el Rock Q Panta Q Oh Dios Panta Q Pero bueno Se me hace medio puñal No sé por qué Siento ese Que es un crimen Ese que le pusieron Con cuadrado Imagínense que Hay gente que De verdad le sabe Esto de los combos Pero bueno Déjenme decirles Que viendo el modo de prueba El modo de este Donde te enseñan Combos complicados Ahí hay una infinidad De combos así Enormes Entonces El combo que hacemos Con cuadrado 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 Solamente es uno Solamente es uno De los tantos Que tiene cada personaje Entonces También eso Puede quitarle mérito Al cuadrado Pero bueno ¿Ustedes qué opinan? Yo estoy preguntando Oye Waxun Madre mía A veces A mí me encantaba Clark Bay A mí sí me gustaba Un chingo Cámara Ya valió Valió Madre mía Power Power Heisa No Ha Estupidengue Madre mía A veces Por ejemplo A veces no funciona Y no sé por qué Pero a veces Esos combos Del cuadrado No funcionan El monito No lo hace Los asesinarios Se ven más bonitos Si bien siempre Tienen las banderitas Que están en la parte De arriba De la izquierda O en la parte De arriba De la derecha También se ven Hola crack ¿Cómo estás? Toma Oh Dios Ay Dios De que se ven bonitos Se ven bonitos Los monos Y a mí me está gustando Más este Que el Que el King of Fighters 13 Que ese salió Hace un buen De rato O no me acuerdo Si era el 12 Pero yo me acuerdo Que lo jugamos Con el crew Y sí fue así De ah chale ¿Qué es esto? No nos está gustando De plano Ay pobrecito Como que Estuvo más difícil El primero No sé por qué Yeah Yeah Mira Que bonita Ilustración Ahí está El papá de Kyo Ahí está el Hader Y ahí está El Takuma Los viejos El trio de viejos Hola How's that Hola Robert A ese pinche Choi Como le tengo miedo Yo gente Neta si le tengo Un buen de miedo A ese Choi A ese Choi A ese Choi El Robert le dijo Pero no se da cuenta Que el primer Tequino Fighters Salió hace más de 20 años Y su primer juego Hace todavía más Ya Ya Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Yeah Yeah Ready Go Cámara Déjate hago el Déjate hago el El Jinyiken El Jinyiken El Jinyiken Toma eso Jinyiken A mí me encantaba Hacer Jinyiken Cámara El Aoso Buken Oh Skuken Hay que ver Que todos Todos los combos Los haces Los haces Con cuadrado ¿No? El único combo Que se puede hacer Con cuadrado Es el que Ahorita les voy a mostrar Los demás combos Que a mí me gusta Hacer De Que es un golpe Arriba Y el Y el Uppercut Ese lo hago yo Ay wey Si Si me salgo Este es el único Combo Que puedes hacer Con cuadrado Si tienes una Barra de poder En la puerta Abajo a la izquierda Ya lo conecta Con un Con un Este Super combo Ay wey Toma eso Bastardete Vamos con Choy Vamos con Choy Vamos con Choy Vamos con Choy Hola Choy Pinch Freddy Krueger Mini ¿Dónde compras Esas navajitas? Le copierta Wolverine Que lastima Tantos Wolverines Rompiéndose la madre Y llega Wolverine Que lastima Tantos poderes Como este Rompiéndose la madre Y Choy Nada más se agacha Y los esquiva No me jodas Es una lástima Lamentable Toma eso No puedes escapar De Jane Iken Y mucho menos De la Oz Abuken Ah Mendigo perro Esquivaste Mi super Mi super Aos Kuken Cállete Ah ¿Ah sí? Oh Medio perro Y Mamó Mamó ¿Cómo se hacen Esos? Que yo no sé Lo único que no me gusta Es la voz del presentador Que dice Hace comentarios Cada que alguien gana A veces dice You win You win You win Y automáticamente Dice Dice El este Ay wey Dice el presentador Otra vez You win Dijo You win Como Cinco veces Órale Un combo Machaparritos Como tú Ahora te va El curo Eh Pero bueno gente Así que lo dejamos En este gameplay Espero que les haya gustado Y se hayan divertido Muy pronto Pasaremos Ya El juego completo La campaña Perdón El modo arcade completo Eh Y también Tendremos una reseña En el canal Del Fede Lobo Ok Para que lo Lo vengamos Explorando un poquito Más a fondo En la parte de abajo Te dejo mi twitter Facebook Y mi canal De twitch Eh Obviamente Mucha gente Tal vez lo va a comparar Con otro juego De otra compañía Pero Este Digamos que El lanzamiento de este Ha entrado dentro De lo normal ¿No? Lo que Caliente Teléfono Lo que un juego De peleas Debe de tener Pero bueno Con eso dicho Pues ahora si Ya me voy Nos vemos gente Pongan sus opiniones En la parte De los comentarios Que a mi Me interesa mucho Leer lo que ustedes dicen Nos vemos Bye